...tribunas internacionales, principalmente ella, que fue nombrada embajadora de Panamá. Imagínense ustedes, nunca había pasado esto en este país. Que un parlamentario venezolano, electo por los votos de los opositores venezolanos, pues haya aceptado ser nombrada funcionario del servicio exterior de un país extranjero, Panamá, en otro gobierno, ¿no? En el gobierno del señor Martinelli. No, perdona, que de principio no te haya apoyado. Ustedes recuerdan todas las alusiones que hacía el señor Arria entre viaje y viaje a Punta Cana, las alusiones que hacía acerca de la salida, de que había que acabar con el régimen de Hugo Chávez, con el régimen de Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. Pues ahora me toca convencerte, Machado, a Arria. Pero ya creo que llegó la hora de acumular esfuerzos, hacer las llamadas necesarias y obtener el financiamiento para aniquilar al Maduro y lo demás caerá solo. Tenemos las pruebas para el magnicidio, cohetes y lanzacohetes, planes financiados por el hijo sedeño y otros banqueros prófugos. Asistencia de esta señora a reuniones, donde se habló del magnicidio, que es el más grave de los crímenes políticos que se pudiera perpetrar en un país. Pero también de planes para el asesinato de Diosdado Cabello, de planes para el asesinato de Tarek El Asamí, de representantes del alto mando político de la Revolución Bolivariana, del asesinato del mayor general Miguel Rodríguez Torres, ministro del Poder Popular para el Interior y Justicia. Desesperación. Noten el cambio de tono entre los correos del mes de marzo, donde pensaban que la estrategia de la Guarimba les resultaría exitosa, y luego lo que pasa en mayo, desesperado. Entonces se anclan en dos elementos. Uno, el apoyo internacional y la chequera del hijo sedeño y otros. Y dos, el pase de la violencia a otra fase. Entonces, magnicidio y asesinatos selectivos. Pues resulta que Diego Barria se queda pensando sobre lo que María Machado le escribiera a las 10 de la mañana del 23 de mayo. Y le escribe a su muy querido amigo, otro gran demócrata, Pedro María Bureli, hijo de aquel canciller de la Cuarta República, Bureli Riva, algunos lo recordarán. Y le pregunte, mira, María me está diciendo esto. ¿Tú qué opinas? El señor Bureli, Pedro María Bureli. Pedro Mario Bureli. Dirección, pedro arroba Bureli punto com. Desmientan. Digan que estos correos no les pertenecen. Sean valientes, sean bravos y salgan a la calle y digan ante los medios de comunicación nacionales e internacionales que estos correos electrónicos no les pertenecen. Porque tenemos las pruebas de que sí. Y ustedes saben que este es su correo, señor Bureli. Usted lo sabe. Que este es su correo electrónico. Y le escribe a Arria. Primero una sarta de sandeces que, perdónenme, pero no las voy a leer, porque son un fastidio. Pero esto es lo importante. Aquí está. Le escribe a Arria 3, diego.arria.gmail. Otro correo del señor Diego Arria. Me pedías opinión sobre la resolución de MSM de María Corina Machado. Y creo que esa es la actitud. El magnicidio. Aniquilar a Maduro. Lo demás caerá solo. Eligio ya puso los reales. Whitaker ya aprobó. Vamos por todo y con todo. Contra todo. Contamos con el departamento. ¿Cuál departamento? ¿Cuál departamento? Sospecho que es el departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque este señor Bureli vive allá.